Continuamos con este programa especial de Alerta Verde, Areco, la inundación. La peor realidad comienza a conocerse con la bajante del agua. Las personas evacuadas comienzan a regresar a sus hogares y tienen que volver a empezar. Pico máximo, en dos horas teníamos el agua arriba de la ventana. En dos horas perdimos todo. Muchos vecinos se armaron para proteger sus pertenencias por el temor a los robos. ¿Dónde pasa la noche la gente que vive en esta casa, en el caso de su hijo? ¿Dónde esta noche la va a pasar en el techo por miedo de los saqueos? Nunca ha visto en Areco tampoco. Hay gente que se toma, tras de eso viene de afuera para robarnos. Hay que tener cuidado porque están robando. Entonces lo poco que te queda te lo roban. Entonces mi hijo se queda en el techo con los perros. Y el temor es porque siempre hay aprovechadores. Por más de que se lleven cosas mojadas y rotas, es una sensación que no se puede describir. Hubo un anteanoche, acá en la esquina, me contaron que quisieron entrar. No pudieron, no robaron nada, pero quisieron entrar. Pero bueno, está el temor. Sábado a la mañana empezó el pico máximo, empezó un metro, un metro. Ahí se ve la marca en la pared. Tenemos un metro sesenta y cinco a la pared. No, no, calculamos cuatro a seis meses. Las paredes tienen que secarse, hay que hacer todos los revoques de vuelta. Pero bueno, lo que vamos a pedirle al Estado Nacional, a la Secretaría de Turismo de la Nación, es que si puede darnos una mano para salir adelante y volver a montar nuestros emprendimientos nuevamente. Esto no es ninguna tarta al campo. Todo mi reconocimiento y respeto en función de cómo le pongo el hombro al país, pero no se puede generalizar. Enseguida lo ven como una cuestión política, pero de ninguna manera. Lluvia, más que se aumentó el caudal, pero ahora eso ya está en curso por parte del fiscal general de Mercedes. Nosotros estamos aportando toda la información que tenemos hidráulica y yo ya estoy trabajando en ver de qué manera las familias recuperan lo perdido. Seguramente hay 48 horas para que esté en su cauce. Vos viste que quedan muy pocas calles anegadas, que son las paralelas al río. Toda la gente ya ha vuelto a sus casas. Es el peor día para todos nosotros, porque la desesperación de ellos al encontrarse con todo desecho es impresionante, no solamente de la pérdida material que ha habido, sino de recuerdos, de fotos, de cartas. Es terrible. No sé si el 2 de enero por ahí tendremos ya a todos en sus casas. Es una situación que nos está no sobrepasando, pero ustedes fueron testigos que esta mañana se hizo todo un operativo con ejército, con los chicos, con los scouts, con chicas de trabajadoras sociales. Y hoy tengo reclamos que hay muchísima gente que no ha recibido. Puede haber habido un error de coordinación, no sé qué. Así que ahora vamos a salir otra vez con todo otro equipo. ¡Gracias!